ah ya se y si hacemos la prueba asi como tu dices oh verdad no? pero va a ser un ultra dificil con 3 nomas con 4 no vamos a poder va a venir el... con el 4 a ver si podemos matar 3 es 4 imbecil 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 jajaja y ahora si oh imbecil muerete muerete por puto ayuda 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 ya hay ya lo tenemos en el borde pero no se abra la puerta pero no va a haber ademas con su patita lo va a tapar jajaja tabii 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 jajaja 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 está muerto hija puta yo voy a chen Search jajaja 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 No me mires que no soy yo, soy chica. No escuchan eso, imbécil. No se abre ninguno, ayúdame a agacharlo, ayúdame. Me mando la mierda. En esa vista sería mejor, por lo menos. Mico, no quiero ver el puto canal de Youtube, solo tenemos 6 suscriptores, hijos de puto. Ayúdame. No, no. Métete. Yo la hago, tú vete la mierda. Pérgale, pérgale. Suéltalo. Métete, imbécil, ahí está, tú, métete, métete, métete. Ya vétete. No, ayúdame. Imbécil, pero que si me hubiese agarrado con otra mano y entonces, ya me cago en la puta. Tú morirás de la peor manera. Se siendo devorado por cacas vivas. No es fácil. No es fácil. No es fácil. O sí. Pudre. No es fácil. Ahí está, intenta muy bien. ¡Oh! 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 Puta vale! ¡Tú estás muerto, verão! Lo metiste. ¿Pero por qué se murió? Mira Joder. ¿Por qué no mataste? Yo no lo maté. Yo no lo maté. ¿Por qué? Igual gané. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡No sale! ¡Ay! ¡Yo lo metí! ¡Tú, tú, tú! ¿Te lo murió? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ya! ¡Yo lo meto! ¡Yo soy Dios! ¡Cabar! ¡No me haces! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Y nos palanqueas! ¡Nos palanqueas! ¡Biencil! ¿Por qué me alzas? Es que soy muy fuerte ¡Ja, ja, ja! Yo lo meto primero y luego tú te metes solo ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Retorfer imbécil de mierda! ¡Imbécil de mierda, en serio? ¡Imbécil de mierda! ¡Me arde la pinga! ¡Ja, ja, ja! Yo fui muy fuerte ¿Quién? ¿Quién? ¡Nadie lo ves! ¡Egui! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Hablando un pervide! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me está palanqueando! ¡Sí, sí, sí! Me metí yo pero mal ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Utilado! ¡Es tu cabrera! ¡Oh si! ¡Wii! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece un chinguito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora sí que me está bien! Y ahora sí... Modo seria No puede ser serio más de 20 segundos Por tu rebaño de estupidez ¡Turuturu! Ya hay que abrir la puerta ya ¡Kinchucha el gel, bro! ¡Turuturu! ¡Estamos en la vida! ¡Escuchen todos esos juguetes! ¡¡SON MOLOS!!! Hoy creo que yo apague el laptop ¡Imbécil! ¡Apuesta apagó! ¡Está apagó! ¡Está apagado! Jajajaja ¡Parece la vieja! ¡Ja, ja, ja! Ayúdame ¿Por qué? ¿Está afogado? No No, yo lo empecé a mover así, así, así ¡Esta alegría! ¡Jajajaja! ¡Yo ya se abrió! Yo lo meto, tú métete después ¡Tamare, me caí! ¡Hora que tengo que perder! ¡Aaah! ¡Tiene que ser limpio! ¡Dios es dueño! ¡Modo serio! ¡No existe dios! ¡Coño! Ya, yo voy Palanqueate, palanqueate Palanqueate Lo que más que yo lo uso como palanca No puedo llevarlo, empújalo, empújalo y luego agarra ¡Ay, tita, tita! ¡No! ¡Pero coño! ¡Pero coño! ¡Hijo de puta! ¡Dame un like! ¡Jajajaja! No me digas like, es un parroto Ayúdame ayuda, siempre caigo así ¿Pero qué haces? ¡Nooo! ¡Hijo de puta! ¡Que hijo de puta!! ¡¡Hey! ¡Pero qué haces! Se metió la raja ¡Ya! ¡Me meto! ¡Noooooooo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya se abrió! Yo lo meto. Ayúdame. Y ahora sí, ahora sí. Jala, 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 mi mano, jala, mi mano. Salta, salta, salta. Salta, fin imbécil. Jálame tu peón, ¿cuál es? Ahí está, ahí está. ¡No! Es algo para la web. ¡Ya yo lo mato! ¡Uy, no! ¡Como palabra! ¡Tutú, tutú! ¡Tutú, tutú! ¡Imbécil de mierda! ¿Por qué tienes que saltar como imbécil? Ahí está, ahí está. Ayuda, madre. Ayuda, ayúdame. No, no, yo puedo solo, yo puedo solo. Sigue, sigue con tu vida. No tengo vida, Silky. ¡Oye, el otro, y el otro! ¡Oye, el otro! Este está muerto. ¡Aaah! Por si en salió un cagado ahí. ¡Sí! Con algo se abre. Yo los palanqueo a ustedes. Ya, ya, agárrame. Agárrame. Ya, 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 pero... Ya. Empújalo a este huevo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Agárrate y me... Pero ya, pero tú me, tú me subes, mierda. No sé, yo ese ya lo estaba agarrando, lo quería palanquear y tú me subes. Yo no te podía, pues. En el otro, en el otro. Aquí no puedo. Ya, yo te palanqueo, yo te palanqueo. Ya, ya. Yo. Sí, sí, Dios masivo. No, espera, espera. No se abre, se ha cerrado. Ahí está, ahí está. Ahí está una rendijita. Ya, ya. Es más segurito. Ya, ya, ya. Oh, se metió, se metió. ¡Hijo de tu verga madre! ¿Estoy seguro? No. Ahí está, ahí está. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ya, ha, fui un piso de la mano. ¿Qué viste? ¿Cómo caí? Se caía así. ¿Por qué? Hay que decir algo gracioso. Estamos viendo el video. Ya, entonces, mira, mira, entonces, algo gracioso. Un señor vino y me dijo, mira, se te cayó 10 centímetros. Entonces yo le dije, sí, señor, gracias por ese inmensio. Entonces él me dijo, por devolverte 10 centímetros. Y vos vas a tener que cagar. Entonces yo le dije, chúpame la pinta. Entonces me lo chupé. Entonces todo feliz. Oh. ¿Y apalanqueame a mí? No, yo te pago. No, yo, palanqueame a mí, palanqueame a mí. Ya, ya. ¡Tamares! ¿Qué carajo? Ahí está. Con mi magia siempre pasa. ¿Cómo? Agárra, 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 agárra a mí. Ya. Ya, ya está, ¿no? Ya, ya, ya. Hijo de puta, no. Pateala. Yo necesitaré. Pero y ve, si no hay que caerlo en los tres. Te digo yo, palanqueame a mí. ¿Me entiendes? Uno más uno, dos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace huevadas. Hace huevadas. Huevadas y tortitas. Ya, ya, ya. ¡Fusec imbécil! ¡El rap de los imbéciles! Una vez me senté con un imbécil. Y me dijo hola imbécil. Yo le dije tú eres más imbécil. Y entonces se mató. Ganaré un gran. Tengo mucho para hacerse. Otra vez.